Atención, todo listo para el primer enfrentamiento. Conozco el potencial de los leones. Conozco lo que puede hacer Gary, Ken, Tassad y Naomi. Está en ustedes, toros. Está en ustedes, elegidos. Quiero ver capacidad de respuesta. Tienen que dejarlo todo por parte de los elegidos. Oscar, Sergio, Viviana y Marina. Preparados. A mi señal de vamos. Preparados, listos, vamos. Comienza el enfrentamiento. Rápidamente van por el primer túnel. Túnel compartido desde acá. Tienen que comenzar a abarcar la diferencia. El objetivo será transportar a esa pesada serpiente. Sale primero Gary. Aparece ya también en escena Sergio. Y llega en el complemento apoyando Oscar. Allá va Viviana y también Marina. Naomi en el recorrido bajando el primer obstáculo. También Sadi en la parte posterior de esa pesada serpiente. Es muy complicado transportarla del punto A hasta el punto B. El recorrido es largo. Hay diversas zonas de obstáculos y también una zona de laberinto. Gary mostrando tremendas habilidades. Están marcando diferencia. Hasta el momento del otro lado hay problemas. Veo que comienzan a sufrir ciertos ataques en zonas importantes. Mucho mejor el recorrido hasta el momento por parte de los Leones. Pero recuerden, todo se define en la parte final cuando vengan los lanzamientos. Lanzadores de una y otra tribu. Por un lado Pablo, del otro lado Aarón. Se empiezan a rezagar los toros. Están empujando y jalando fuerte tanto Viviana como Oscar, Marina y Sergio. No han logrado hacer hasta el momento un buen recorrido. Gran ventaja la que están marcando ya los Leones. Aparece Gary en la parte final del recorrido. Prácticamente en la última zona de todo este largo camino. Echándose al equipo al hombro Gary. Llega Kenta, llega Naomi, llega Sadi. Han colocado ya esa anaconda aquí en la jungla. A buscar ahora las hogas. Tienen que encontrar esas hogas para después colocarlas en los cocos para que puedan comenzar los lanzamientos. Ellos ya no podrán lanzar. Solamente hay un lanzador designado. En el caso de los Leones es Pablo. Ganador del collar sagrado en la segunda temporada de Survivor México. Veremos cuál es la estrategia. Si coloca las hogas de una vez en todos los cocos o si lo hace uno por uno. Comienzan los lanzamientos de Pablo. El objetivo es derribar todas esas vasijas milenarias. Vean Aarón. Comienza labores. Lanzando algunos gritos a Pablo. Comenzará a gestarse una fuerte rivalidad. Ahí está el juego mental de Aarón. Y por fin llega la serpiente ya de la tribu de los elegidos. Así que tienen tiempo. Pablo no ha logrado derribar ninguna vasija. Nada se ha definido todavía. Esta es la magia de Survivor. Sigue Pablo con los lanzamientos. Vienen de inmediato los primeros intentos por parte de Aarón. Estrategia distinta. Vamos a ver ahora tomando ese coco como una onda. No pueden lanzar como si tuvieran un balón. Tiene que ser obligatoriamente a través de la cuerda. Esto se empareja. Y empieza a marcar diferencia ya la tribu de los toros. Una vasija ha logrado derribar. Ha logrado romper Aarón. Vino poderoso. Impactante. Directo. Allá va con otro intento más. Pablo no ha logrado derribar ninguna todavía. La tribu de los leones perdieron la ventaja que habían logrado al momento de arrastrar la serpiente. Golpea a Pablo en la vasija pero no se rompe. Tampoco cae. Sigue lanzando Aarón y tiene dos. Casi paso perfecto por parte de Aarón y vean. Tiene que seguir lanzando. No puede perder la concentración Aarón. Pablo logra romper la primera. Un impacto poderoso y brutal. Allá va Pablo una vez más. La ventaja la tiene la tribu de los toros. Modificando la estrategia Aarón. Hay nerviosismo en las bancas y tiene otra vasija más. Le falta una solamente a la tribu de los toros. ¡Canturamos! ¡Vamos! Va regresando Pablo. Hay cansancio después de tantos lanzamientos. Vaya momento el que estamos viviendo. Esto es Survivor México. Impulsando todos los integrantes de la tribu de los toros, de los elegidos Aarón. Vean su estrategia. Sigue lanzando esos mensajes poderosos. Su juego mental. Y lo consigue Aarón. Calavera para los toros. Calavera para los elegidos. Una calavera para elegidos. Ninguna calavera para los leones. Esto se pone muy interesante. ¡Los leones! ¡Vale! ¡Al cielo! ¡Al cielo! ¡Así es! ¡Así es! ¡Suado! ¡Vamos! El tiro es con fuerza. Para volear no sirve. Sí tiene que ser con fuerza. Esto no sirve. Igual puede servir, pero con fuerza. Pero por abajo... Con fuerza. ¿No está fuerte? Por eso, mídelo dos veces. Si no te funciona, cambia. Es que, ¿viste? Él le dio ahí y no se rompió. Y lo tiró boleado. Atención. Todo listo para el segundo enfrentamiento. Lamento. Una calavera para los toros. Ninguna calavera para los leones. ¡Venga, leones! Por parte de los elegidos, Kevin, Natalia, Magdalena y Jessica. Por parte de los dominantes, Bárbara, Aranza, Jerónimo y Javier. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! Y allá van los ocho sobrevivientes intentando ponerle velocidad. Jero ha cometido un grave error. Debe ir estrictamente por dentro de ese túnel. Buscó por fuera. Veremos si esto no le cuesta un factor de concentración. Allá vienen también los toros buscando a través de Kevin, que va a la punta de esa poderosa serpiente. Fundamental el trabajo que hagan los que van en la parte delantera del recorrido. Natalia saliendo de los primeros obstáculos. Es una serpiente muy pesada, muy complicada de maniobrar. Los leones comienzan a marcar una clara diferencia. Al momento mostrando al menos mejor comunicación y mejor trabajo en equipo. Del otro lado nadie se rinde. Gran esfuerzo por parte Magdalena. Y dando buenos gritos también a Jessica, quien se encuentra en la parte final. ¡No te frenes! ¡No me 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 frenes! Desde las bancas los fuertes gritos de apoyo para todos los que están siendo parte de ese largo, largo camino. Falta poco para que los dominantes lleguen a la zona importante. Tanto Jero como Javi siguen jalando fuerte esa serpiente para poder llevarla a la zona indicada. Acá está Kevin. Sigue buscando. Sigue encargando esa poderosa anaconda. En la parte trasera, tanto Bárbara como Aranza. Falta poco para que puedan acomodar la serpiente. Llegan primero a la última estación. Tanto Jero como Javi, como Aranza y como Bárbara. Están colocando ya esas serpientes. Tiene que bajar Aranza y también Bárbara. Ahora sí a buscar las sogas en el cuerpo de esa víbora. Sigue atascada la tribu de los toros. Aparece ya en escena Kevin. También Natalia. Lanzadora de la tribu de los leones, Dugan. Del otro lado, T-Rex. Veremos de qué es capaz, Eduardo. Apoyen a Dugan, apoyen a Dugan. En caso de que los elegidos consigan calavera, habrán obtenido triunfo. Comienzan los lanzamientos. Cuatro vasijas son las que deben derribar o romper. Primer lanzamiento de Dugan. Hace contacto, pero no logra derribar. Clavando la mirada, Dugan. Vuelve a hacer contacto, pero no rompe ni tampoco derriba. Va a cambiar la estrategia. Él tiene una vasija ya. Dugan. Del otro lado, T-Rex. Todavía no consigue tener los cocos. Ahora sí. La ventaja es para la tribu de los leones. Lanza. Con mucha fuerza, T-Rex. Nada para Eduardo todavía. Esto se pone muy interesante. Esto va a ir por México. Impacta en la parte superior, Dugan. Sin embargo, esa vasija no rompe por completo y tampoco cae. Arriba, arriba, arriba. T-Rex. Respira, respira, respira. Desde la banca le dicen a T-Rex que baje un poco las pulsaciones, que respire. No es sencillo tener la estrategia. Perfecta. Rompe vasija. T-Rex también del otro lado, Dugan. La ventaja sigue siendo para los leones. Vuelve a clavar la mirada Dugan. Se terminan los cocos. Allá van directamente ambos lanzadores por más armamento. Tienen que ponerle velocidad. Encuentra otro coco más, Eduardo. Regresan a la zona de lanzamiento. Le faltan tres. A los torres le faltan dos. A los leones impactan, pero no rompen. Vuelve a intentarlo, Dugan. Rompe la parte superior, Eduardo, pero no cae esa vasija. No se rompe por completo. ¡Venle a otro, T-Rex! Es la parte más difícil. En disputa, un kit de pesca. Lo necesitan para los primeros días de supervivencia. Necesitan de esa proteína. ¡Venga, T-Rex! Allá viene Dugan, una vez más, fallando este intento. Los toros requieren del triunfo, requieren de la victoria para lanzar un mensaje positivo. Y sobre todo para tener ese kit. ¡Eh, T-Pesca rompe una vasija vasca en la segunda! Más parejo, imposible este enfrentamiento. Allá va Eduardo. Nada para Eduardo. Sigue buscando. Impacta en la parte inferior, pero la vasija no cae. No consigue Dugan. Dugan logra derribar tres vasijas. Ya vasijas milenarias. Le falta solamente una. Se ve cansado. Ya también T-Rex a medir la distancia, modificando ligeramente la estrategia. Impacta en ese poste. Cae la vasija. Una vasija para cada tribu. Más parejo, imposible. ¡Vaya momento tan emocionante! ¡Cae la vasija de los toros! ¡T-Rex lo ha conseguido! Calavera para los elegidos. Y esto significa que hay triunfo para los toros. Dan por fin un golpe de autoridad. ¡Triunfo muy necesario! ¡Vamos, chavos! ¡Vamos! Ha sido una extraordinaria prueba. ¡Felicidades, toros tienen el triunfo! Tengo el kit de pesca y también la caña que no habían visto. Les va a cambiar por completo sus próximas horas y próximos días aquí en Survivor México. Aarón. Warrior. Tuviste una parte bien importante en esta prueba como lanzador, pero me llamó la atención tu estrategia. Mientras no llegaban tus compañeros, te dedicaste a distraer a Pablo y no sé si terminó funcionando. ¿Consideras que sí lograste distraerlo? Yo considero que sí, Warrior. Yo creo que logré sacarlo un poco de sus casillas. ¿Qué le decías? Que casi le iba a atinar, que ya le faltaba poco. Casi ganaban. Entonces, no fue nada ofensivo, fue totalmente dentro del juego. Espero que así se mantenga. Y nada, eso es lo que yo mencionaba, que era mi estrategia, meterme en la cabeza a los demás. Vi algo muy especial también en ti, que entre cada uno de tus lanzamientos, sobre todo el momento en que lograba romper una vasija, lo celebrabas y festejabas en lugar de ir por el otro coco o en lugar de buscar el otro lanzamiento. ¿No te desconcentrabas en esos instantes o también es parte de tu estrategia? Para nada, Warrior. Eso no es parte de mi estrategia, es parte de disfrutar el juego. A pesar de que tengamos hambre o no hayamos dormido bien, es parte de disfrutarlo. Lo que es un hecho, Aaron, es que han dado y han dado un golpe importante y sobre todo han adquirido confianza. Me parece que necesitaban un golpe así de autoridad para adquirir la suficiente confianza porque se viene algo importante para ustedes. Felicidades, toros. Gracias. ¿Quién viene por el kit? ¿Quién viene por la caña? Chicas. Chicas. Por aquí. Muy bien. Felicidades. Gracias. Todo el kit de pesca. Bien, Jessica. Muy bien, Natalia. Felicidades. Vamos a comer. Aprovechenlo. Vamos a comer. Pescao, pescao. Bueno, primero tienen que pescar para comer. No importa, no importa. No importa. Y hacer fuego también. Ven, leones y toros, nos vemos más tarde. Se viene algo muy interesante. Descresen, si pueden. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video